Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un pez de mi hueva! Os hemos traído hoy ¿Os gusta? Es un circuito de tren Vamos a ver ¿Qué tenemos dentro? A ver ¡Vala! Tenemos un montón De piezas, mirad Un cruce de vías Tenemos un puente Otro puente Tenemos un montón de vías De madera ¡Oh! Es un circuito Súper grande, amiguitos Mirad, un coche Unos árboles Un vagón de tren De mercancía Tenemos aquí para montar Una estación de tren, parece Tenemos más cositas Un parking Tenemos animales Tenemos, tenemos Un paso a nivel Con muñequitos dentro ¡Hala! ¡Qué chuli! Tenemos un tren De pasajeros Y parece que funciona A pilas ¡Qué bien! Luego lo montamos Y también tenemos Una locomotora ¡Qué chuli! Ahora lo podemos montar Y podemos empezar a jugar Mirad la caja A ver Aquí Están todos los accesorios El tren de pasajeros El tren de mercancías El cochecito El paso a nivel Las vías de madera Un puente El rocoso Los animalitos ¡Uy! ¡Qué chuli! Fijaros aquí el circuito ¡Oh! ¡Qué pasada! Es un circuito Súper grande Y también es compatible Con otros juguetes De Play TV Junior Como el garaje Que lo tenemos En otro vídeo Amiguitos El aeropuerto También lo tenemos En otro vídeo El puerto También tenemos Vehículos de rescate Un montón de vehículos De obras Ambulancia Coche de policías Bomberos ¡Wow! Hay una pasada De coches Y eso lo podéis ver En otros vídeos De juguetes que juegan Bueno amiguitos ¿Qué tal? ¿Preparados para montar El circuito? ¿Sí? ¿Y jugamos? Pues venga Vamos a ello Bueno amiguitos Ya tenemos El circuito De tren montado ¿Qué os parece? Una pasada ¿Eh? ¡Qué grande! Es súper chuli Mirad Tenemos el tren De pasajeros Tenemos Un paso a nivel Tenemos Una montaña rocosa Que sube Por un puente Baja Por otra montaña Tenemos Un estanque Tenemos Los animalitos Ahí en el prado Tenemos Una estación De tren Un tren De mercancías Allá a lo lejos Bueno ¡Qué pasada! Venga Vamos a probar El circuito A ver Tren A ver ¿Por dónde vas? ¡Oh! ¡Qué chuli! Este tren Que va solo Mirad Ahora Va a subir Por la montaña Rocosa Y pasa Por encima Del puente Bien Cuidado Atención Que baja La montaña Bien ¡Qué chuli! Este circuito ¡Cómo mola! A ver A ver Se vuelve Ahí Mirad Si tenemos aquí Al conductor Hola amiguitos Soy el conductor De este tren Es súper chuli Me encanta conducir Pues venga Conductor A conducir Tu tren Muy bien Pipi Pipi Ahora puedo pasar Soy un coche verde Y está el paso A nivel Para que yo pueda pasar Voy Fijaros Voy por la montaña ¡Qué chuli! Pero si veo animalitos Allá a lo lejos Fijaros Hay un oso Y un ciervo ¡Hala! Y también un bú ¡Qué chuli! Y ahora me voy A dar una vuelta Por el estanque Está lleno de ranas Y ahora me voy A ir Por debajo Del puente A ver Que creo Que va a pasar Un tren Por encima Mío ¡Qué emocionante! Va a pasar Un tren Encima Mío Encima Del coche Verde ¡Hala! Adiós Tren Adiós ¡Chuchu! ¡Ja ja! ¡Qué chuli! Ha pasado un tren Encima del coche verde ¡Ah! Y ahora Voy a aparcar El coche aquí Al lado De la estación De tren Porque ahora Aquí me sentaré A esperar el tren Sí, sí A ver si pasa un tren Muy bien ¡Chuchu! ¡Hala! Si viene otro tren El de mercancía ¡Chuchu! ¡Ah! ¡Qué chuli! ¡Hola amiguitos! Llevo el tren De mercancías Y voy Repleto de comida Para los animales ¡Oh! Ahora no puedo pasar A ver A ver A ver Ahora Sí Se han abierto Las barreras ¡Chuchu! ¡Chuchu! Voy a ver Los animales Que están en el prado A ver Si puedo pasar Por aquí ¡Chuchu! ¡Ay! ¡Animalitos! ¡Hola! ¡Os traigo comida! ¡Hola vaca! ¡Hola caballo! ¡Os dejo la comida Por aquí! Así Vale, vale Tomad Tomad la comida ¡Qué bien! ¡Qué chuli! ¡Eh! ¡Ah! Y ahora vuelve a pasar El tren De pasajeros Sube Otra vez La montaña Y pasa Por el puente ¡Qué buena vista! ¿Eh? Que tenemos De todas las montañas Y baja otra vez ¡Yuuu! ¡Sí! ¡Qué bien! Y ahora Vamos a pasar Por el paso A nivel Que está Abierto ¡Chuchu! ¿Qué tal amiguitos? ¿Os gusta El circuito Del tren ¿Verdad? Es una pasada Bueno Pues si os ha gustado Acordad De darle al like Y suscribiros Al canal Para no perderos Ninguno De nuestros vídeos Hasta el siguiente vídeo Amiguitos ¡Chao! ¡Chao!